Música Muy fijo, muy denso Estás empezando a destruir la frisa Tan lento, veo tus ojos al salir Tu risa, mis gritos, me duele más que a ti Te odio, te amo, tu sangre va a escurrir Tan cruda, tan triste, maldita realidad Tan lento, tan suave, ya no crees Es verdad, lo juro, deslumbra tu forma de llorar Tan frío, tan denso, te empiezas a acabar Cuando explotes vendrás hacia mi Me congelarás Cuando crezcas más tarde Me devorarás Después me olvidarás Tan bello Música 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 Me congelarás Si te miro no puedo Me devorarás Después me amarás Tanto tiempo de esperarte aún Me congelarás Y cuando crezcas más tarde Me devorarás Después te verás llorar Después te olvidarás Me congelarás Me congelarás Me congelarás Gracias por ver el video.